Es quien la goza, la caribeña. Es quien la gana, es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los televidentes que nos acompañan en este. El sorteo 4306 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 2890. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus tiros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20 mil puntos en toda Colombia. También en nuestra aplicación Supergiros Moodle. Para que tiros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota el número 0. 1490. 1490 es nuestro número ganador en esta noche de martes 5 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña. Desde el municipio de Polo Nuevo en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!